¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchos medios de comunicación lo han tildado que este va a ser el más devastador de los últimos tiempos. Una de las principales alarmas que dieron era que todas las personas quienes se encontraban en las playas de Cancún y en estas costas tenían que evacuar inmediatamente. Lo primero que hicieron fue desalojar todos los hoteles en este estado y aquí se encontraban vacacionando nada más y nada menos la mismísima Charlene y Bárbara de Regil. Lo contundente de todo este asunto es que estas dos mujeres en el momento que prácticamente las tiraron de los hoteles no tenían a donde irse. Pero aquí en Quintana Roo se encontraba uno de los personajes también más afamados del mundo del espectáculo y se trataba nada más y nada menos de Roberto Palazuela. Este hombre sabemos que tiene bastante dinero pero sobre todo cuenta con todas las herramientas para salir directamente y de forma de emergencia de este mismísimo estado. Roberto Palazuelos pues evacuó inmediatamente en su jet privado mientras que todas las fanáticas tanto de Bárbara de Regil, Charlene y hasta la misma fanaticada de él pues le decían a través de las redes sociales que por qué le daba la espalda y no ayudaba por lo menos a Charlene y a su pequeño bebé. Cosa por lo que él respondió que necesariamente esto no era su responsabilidad lamentablemente. Roberto Palazuelos posteó una fotografía donde se le ve saliendo directamente desde Quintana Roo hacia Monterrey con el siguiente mensaje Nos vamos justo a tiempo antes de que pegue el huracán Delta en Cancún. Espero que no sea nada grave, mis hoteles ya fueron evacuados y los turistas están a salvo. Tengan mucho cuidado, extremen precauciones, Dios protege al Caribe mexicano. De hecho realmente es bastante cierto lo que él dice ya que las noticias que tenemos acerca de este tema son bastante fuertes y nos tienen bastante preocupados. Pero algo que realmente conmocionó a todas las redes sociales fue que tiraron a Roberto Palazuelos de que prácticamente le dio la espalda a una mujer con un bebé como lo es Charlene en este momento. Ya que Charlene también se encontraba en las playas de Quintana Roo pasando unos deliciosos días con su bebé y varias de sus amigas. En el momento que ella es evacuada inmediatamente del hotel donde estaba alojada se fue directamente al aeropuerto. Aquí pues recibió la noticia de que aún había un último vuelo y de esta manera nos comentó Charlene que pudo salir de Cancún. Nos vamos, nos vamos a México, es el último vuelo que sale antes del huracán, pero de verdad. Y ya en el avión listo para irnos. Ay que bueno que no nos tocó el huracán, pero mi amor. Aquí Aileen, aquí Charlene se ve pues mucho más cómoda con esta situación. Incluso dice que en otra ocasión ella simplemente se hubiese quedado en el estado a pasar el huracán resguardada. Sin embargo actualmente cuenta con un bebé que tiene tan solo meses de edad y pues no se puede arriesgar a una situación o a un estado en el que van a volar vidrios, van a volar escombros, van a causar demasiados estragos. Charlene en este momento ya se encuentra completamente resguardada junto con su bebé en Ciudad de México. Mientras tanto Bárbara de Regil pues fue evacuada también del hotel donde se encontraba, pero ella logró ir a un refugio donde ya comentó pues que está totalmente a salvo y preparada para vivir esta situación que esperamos que no sea tan terrible. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo este tema? ¿Realmente hubiesen actuado como actuó Roberto Palasuelos en el sentido de darle la espalda a dos de sus colegas del mundo del espectáculo? ¿O creen que sencillamente no era la responsabilidad de Roberto pues cargar con esa responsabilidad? Los leo acá abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Girls Up.